Muy bien, seguimos, ya estamos llegando al final del programa, muy interesante el programa para mí hoy, no sé qué les parece a ustedes, pero realmente lo que conversamos con el doctor Eduardo Luz ha sido muy ilustrativo, muy ilustrativo, profundizando temas que es necesario profundizar. Lo mismo con el coronel Alfredo Bravo, un especialista licenciado en historia de las batallas, en historia de estrategias militares, es decir, profesor terciario, universitario, coronel, muy especializado en estos temas, con la publicación de su libro Camino al 73 junto al coronel Roberto Velasco. Y vamos a seguir conversando con ellos y con otros, digamos, intelectuales y personalidades para interpretar en qué mundo estamos, en dónde estamos. Bueno, Occidente ya está evidentemente hackeado, nuestro país ya está también circunvalado, rodeado y está desmantelado en gran medida, como lo conversamos con el doctor Eduardo Luz, en lo que refiere estrictamente al concepto de república, desde la lógica constitucional, desde los principios que están escritos en nuestra Constitución, está desmantelado, no cabe duda, nuestro Estado, y evidentemente son temas tabú ya, son temas que el sistema político en sí, la clase política, no trata, sino que trata temas más coyunturales y lateralidades, involucrándose en un proyecto global, en una agenda global que nos induce hacia un mundo más corporativo, más corporativo, con esas estructuras financieras y digamos que esa planificación de Estados legislados desde organismos internacionales. Vamos a cerrar con Becaria, ya que comenzamos con él, con esta eminencia, con este eminente pensador jurídico, con este filósofo del derecho, con este jurista incluso, César Becaria, cuando plantean su capítulo primero de este libro, de los delitos y las penas, origen de las penas, bueno, acá da con la razón de ser prácticamente del orden jurídico y del Estado, las leyes son las condiciones con que los hombres aislados e independientes se unieron en sociedad, La suma de todas estas porciones de libertad, sacrificadas al bien de cada uno, forma la soberanía de una nación, dice Becaria, y el soberano es su administrador y legítimo depositario. Vale decir, el Estado que construye ese orden y lo debe proteger legislando sus leyes. La primera consecuencia de estos principios es que solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador. Hace un rato nos comentaba el diputado Eduardo Luz que muy pocas leyes emergen directamente de las comisiones especializadas del poder legislativo, muy pocas leyes nacen a propuesta originaria del poder legislativo, sino que en el 90% son mandatadas desde el poder ejecutivo. Ahí hay un claro ejemplo de una especie de corporativismo despótico en el Estado, funcionando en el Estado. Digamos que ese presidencialismo, ese corporativismo del poder ejecutivo que manda legislar un paquete de leyes que no hacen, inclusive a la centralidad infraestructural del Estado, tan desconfigurado. Evidentemente es el legislador, dice, el que tiene que hacer las leyes, dice Becaria, e inclusive el magistrado, el juez, no debe interpretar la ley, dice Becaria. Debe simplemente leerla. Tiene que ser tan clara la ley penal, por ejemplo. Tiene que estar tan bien redactada, porque la mala redacción de la ley también apareja una oscuridad tremenda y una inseguridad en sí misma, que debe ser clara, muy clara en su redacción, ilegible, comprensible por el pueblo. Que el sentido común y el pueblo comprenda lo que esa ley legisla, estableciendo la proporcionalidad de la pena con el delito que se tipifica. Y el juez sencillamente tiene que saber esa ley, conocerla, ir a buscarla cuando una situación configura esa tipificación penal. Simplemente saber leerla y aplicar la pena que la ley determina. Fíjense a qué extremo llega Becaria como para plantear lo que significa un orden jurídico y ese derecho penal que es reparador de ese orden jurídico. Por lo tanto, esas teorías de Iance, las teorías neoconstitucionalistas de la reparación de las víctimas, es absolutamente ajena a los principios constitucionales que inspiran nuestra nación uruguaya oriental, que están basadas en estos principios que les acabo de leer de César de Becaria, que es el gran jurista del derecho penal, el primer gran filósofo que ordena todo nuestro concepto del derecho penal en Occidente, por supuesto que estudiando muchísimo a los grandes autores del Renacimiento y ya de la Modernidad, pero también apelando al conocimiento del derecho romano, como en su momento se va a ver en este libro a aquellos que lo lean. Es evidente que nuestra Constitución abrevó de todo eso, nuestros primeros juristas y constituyentes abrevaron de eso, y así continuó Uruguay precisamente con esta tradición occidental, que el derecho penal tiene como bien a tutelar el orden jurídico que hemos nosotros pactado a través de esta Carta Magna, pero hoy por hoy lamentablemente ya desconfigurado con otro tipo de ideas, de ideologías que no consultan a la Constitución, que no consultan estas tradiciones y que han aparejado precisamente eso, la desconfiguración de la separación de poderes y el control de los mismos, la jurisdicción del poder judicial, el juez imparcial de garantías, el juez, si vos querés, en nuestro derecho se dice el juez que interprete la ley, bueno, el juez que interpreta penalmente la ley con libre discrecionalidad, pero ajustándose a la tipificación penal y a la punición que establece la ley penal, bueno, todo eso está en manos hoy por hoy de los arbitrios de fiscales que van llevando adelante investigaciones según sus convencimientos, según sus pareceres y que luego le dictan esos informes acusatorios o no a un juez que simplemente dicta la sentencia o no, pero sin haber participado ni en la prueba, ni en la ampliación de prueba y no pudo realizar ningún tipo de acto procesal, no tiene ahí actividad jurisdiccional, el juez que es prácticamente un escribano que escribe lo que el fiscal le dice que se debe resolver. Es impresionante, ¿no? En el país en el que hemos derivado, digamos, después de toda esa tradición enorme de una jurisprudencia de alta calidad y de una casa de estudios de alta calidad, que estábamos a la vanguardia de las concepciones jurídicas, del Estado de Derecho, ese Uruguay que destacó en el mundo por ser una república, Estado de Derecho, que nos cobijaba nuestras libertades y que respetaba siempre el arte de la negociación entre las naciones también. Bueno, hoy es una, digamos, agencia más, si vos querés, que responde a un plan global que va agendando derechos ideológicos y también intereses corporativos. Impresionante. Mañana seguimos con todos estos temas a partir de las 10 de la mañana. Mañana va a estar, por supuesto, la escritora Mercedes Vigil, el doctor Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, el doctor Menente, que va a estar mañana, porque hoy no puede estar, el doctor Niaupari, del Perú, una eminencia también, un pensador liberal, abogado, docente universitario, y cerramos con el doctor Gustavo Subía, diputado también por el Partido Colorado, exfiscal de la Nación. Mañana a partir de las 10 de la mañana seguimos preguntándonos en dónde estamos. Chau.